A todos los soñadores les dedico esta canción Trabajando día a día, gastando de su energía Esperando recibir lo que su esfuerzo merecía A esos quiero hablarles hoy Pues sé lo que se siente vivir dentro de un cajón Y sé muy bien que el tiempo y Dios devuelven al que criticó ¿Por dónde entró? Ay ya, no corras más, no más Camina siempre a lo que vendrá Ay ya, no sufras más, no más Que lo que siembras ya crecerá A todos los soñadores Les dedico esta canción Lo que tienes en tu mente Es tiempo de hacerle frente Es momento de empezar Aunque nadie más lo intente Vamos ya, no corras más, no más Camina siempre a lo que vendrá Ay ya, no sufras más, no más Que lo que siembras ya crecerá Ay, no, hay que parar De soñar Vamos, sigue adelante, deja ya Lo malo atrás No te rindas más Que lo que siembras crecerá Crecerá y 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 crecerá Ay, lo que siembras crecerá Crecerá y crecerá Crecerá y crecerá Ay, 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 crecerá y crecerá Crecerá y crecerá, crecerá y crecerá Lo que siembras crecerá Crecerá y crecerá